¡Felicidades a todos los que estáis cruzando el arco de los campeones! ¡Samu! ¡Felicidades! ¡Bienvenido David Guerrero, Jordi Sánchez, César Junquera! ¡Bienvenido a esta línea de llegada! ¡Felicidades! ¡Ven que va que lo tenemos! ¡Que seguimos animando a los que tenemos en esta recta final! ¡Enhorabuena! ¡Este compañero de Sportrissim también! ¡Se ha ido! ¡Enhorabuena, amor mío! ¡Diluvianto! ¡A la competición, pues también enhorabuena para ti! ¡Enhorabuena, cariño! ¡Diluvianto ha llegado! ¿Cómo te encuentras? ¡Ve, la medalla! ¿Y tu medalla? ¡Me da igual! ¡Tu medalla! ¿Dónde está? ¡A la buena, cariño mío! ¡Tu medalla! ¡Ponte ahí, que te la van a poner! ¡Vamos! ¡Medalla, vamos! ¡Diluvianto! ¡Jugo de tu equipo y de María a todos! ¡Ponte el...